¡Canichu! Espero que estén bien Hoy está regresando el capítulo 33 de HunterxHunter Y en el capítulo pasado Nos mostraron como Hisoka Venció a Castro Y... o sea, fue una forma bien extraña Y nadie sabe como fue O sea, nosotros sabemos porque nos mostraron Como fue que lo logró vencer Pero todo el... El público ni se fijó A lo mejor hubo una... bueno, la chica que lo curó Esa chica que resulta Ser que trabajan juntos o algo así Pero ella No sé si ella es parte De la variedad fantasma esta O simplemente es un trabajo Fijo, o sea En el que está Hisoka No sé de dónde ella trabaja No sé cuál es su trabajo, a lo mejor son villanos Una cosa bien fea, pero no sé, ustedes me entienden Así que... En este capítulo no sé qué va a pasar A lo mejor van a pelear, van a mostrar Más peleas, tal vez Killua Contra alguien, o Gon ya se recupera Whatever Pero creo que ya no van a tocar el tema de Hisoka y la chica So... Vamos a ver qué pasa en este capítulo Espero que les guste Una amenaza vacía Una amenaza vacía, wow ¿Qué pasa en la chica, no? Kyuaku J-Lo Vivo Jaja Jajaja 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 Rajajaja Pkejразa Dijude Oиком Katchaft Kyu I Kyu Anyways By T K L Jajaja ok pero no se supone que lo pegara porque si no se libera me lo tomo en izquierda oh wow pequeñas partes del cuerpo por ahí tenemos el video yo supongo que fíjense tienen que aprender ok yo supongo que lo que van a entrenar es poder ver eso no se fuese vos no se fuese vos y yo también podría funcionar que logren ver los hilos y eso es perfecto porque Gong necesita aprender todo acerca de Hisoka ¿y por qué no puede? a tus ojos wow, wow, sí, sí puede, sí puede las cartas ¿no? catorce vamos a entrenar el Gyo practicar el Ren para aprender el Kyu y eso es justamente lo que buscamos si y no eso es la base de todo básicamente su propia fortaleza, claro, obviamente y la fortaleza de Kirua es con ¿por qué? no sé, no sé no sé, tal vez tal vez disfruten de la vida 9 de junio para su día final antes de que sea el momento de su batalla van a practicar con Sechi van a practicar lo de pasar el Nen a sus ojos pasar el Nen a sus ojos se dieron de cuenta los tres nuevamente estos tres oye justo son tres ¿qué es? ¿En serio, Gon? No, 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 no. ¡Gon! ¡Sí, Gon! ¡Ignóralo! ¡Oh! Tomará de reen a Sushi. Bueno, miró a Sushi de una manera de, o sea, no podría explicar cómo su cara, pero miró a Sushi. ¡Wow! ¡Suke! Épico. Un poco. Bro, son genios, son genios, Sushi, no puedes hacer nada. Tú, tú, esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate. ¡Ja! ¡Está nervioso! ¡Dame! ¡No! ¡Sushi, no te vayas solo! ¡Sushi, no te vayas solo! ¿Quién lo diría? Oye, es que ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Le van a hacer algo a Sushi, yo sé que sí. Ahí está. ¡Oh, un callejón! ¿Por qué yo quisiera pasar por ahí? ¡Ah! Lo atrapó con Nen. ¡Una mano de Nen! ¡No! 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 ¡Nen! ¡No! ¡No! Ok, supongo que... Oh, yo sabía... Oh, yo sabía que quiero... Eh, que aquí está el papi... Ah, aquí está el papi ¡Ahora! No, 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 no. Ah, eso. ¡Oh, ha! ojalá 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 que ruagane e o juro en Espérate, él no sabe, él no sabe Kirua, 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 Kirua Kirua, Kirua Fixé, yo creo que no quiere Es difícil, es difícil, cálmate Pero no te calmes, mejor dicho Bueno, si quieres ¡Ah, Yasmin! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Se la va a buscar el sadazo ese. Dime que sí, dime que es cierto, 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 son catorce hilos, creo, las trece cartas no, son quince, las trece cartas, el brazo y el pañuelo, es el que le guapo. Uno para el pañuelo y uno para el brazo, exacto. Se la va a comer bien rica, oye. Mmm, 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 qué rica se la va a comer, yo sé que sí. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no quiero que esto se acabe aquí, yo quiero que yo quiero... ¡Que yo escuche ahí! ¡Que yo escuche ahí! ¡No te preocupes Gon, tú no vas a pelear! ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, 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 si! ¡Sueña! ¡Ay es que me da abuelo! Y escúchame cuidadosamente ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ganó por el retiro, espérate, ¿qué? ¡Oye! ¡Kirua! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Kirua, Kirua, 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 estaupi! ¡Guau, guau, guau, guau! Lo amenazó, una amenaza vacía, así se llamaba el capítulo yo creo ¡Guau, guau! ¡Pinche Kirua! ¡Pinche Kirua! ¡Pinche Kirua! ¡Pinche Kirua! Para mí, no voy a usar. ¡Señor bread, ¿qué? Sí, se acercen para más ¡Sayonad! ¡Gracias!